Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que esto lo suelo hacer en Twitch. Si os gustan mis vídeos aquí en YouTube, os gustarán verlos en Twitch porque es exactamente lo mismo, solo que en directo y podéis interactuar conmigo, con toda la comunidad, a través del chat. Así que os espero por allí. ¿Cómo podéis llegar a mi Twitch? Con el link que tenéis en la primera línea de descripción, justo en la primera vez. ¡Pum! Ahí lo tenéis, ahí le dais, le dais al follow y os avisarán de cuando haga directos. Y además también os podéis enterar de cuando haga directos a través de mi Instagram, porque suelo avisar y además, bueno, pues podéis ver un poquito mi día a día, mi vida más, digamos, mi parte más personal, si me queréis conocer, mis opiniones también, que suelo comentar cosas de fútbol y demás. Os espero en mi Instagram, a ver si llegamos a lo que envíen algún día. Estamos ya en mes de 7.000, lo tendréis en segunda línea de descripción. Más abajo también tendréis todo lo relacionado con Atlético Play, ¿vale? Que tenéis información, opinión y de todo en redes sociales, YouTube y demás. Así que si os gusta Atlético Madrid os va a encantar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Cholo Simeone. Este día 23 de diciembre de 2020 se cumplen nueve años, nueve años, se dice pronto, pero son nueve años, con el Cholo Diego Pablo Simeone a las órdenes del Atlético de Madrid en el banquillo rojiblanco. Un banquillo que antiguamente era un auténtico, digamos, triturador de entrenadores, ¿no? ¿Quién no se acuerda? Los que tengamos ya una edad. Yo tengo casi 36 años, hago 36 en febrero. ¿Quién no se acuerda de aquellos, Maturana, Alessandro, Basile, un montón de entrenadores que iban llegando y iban saliendo como iban entrando prácticamente, ¿no? Con Jesús Gil sobre todo, que era increíble cómo quemaba a los entrenadores. ¿Y quién no se acuerda de esa época en la que el Atlético de Madrid prácticamente no entraba en Europa o le costaba entrar en UEFA? Yo me acuerdo perfectamente de un partido contra el Zaragoza, que justo además fue después del fallecimiento de Jesús Gil. Me acuerdo que si ganábamos nos metíamos en Europa, si perdíamos nos quedábamos fuera, una cosa así y tal. Y me acuerdo, tío, que perdimos 1-2 contra el Zaragoza con dos goles de Délio Teoledo, que creo que estuvo como 11 años en primera división y marcó tan solo dos goles. ¿A quién? A nosotros. ¿Cuándo? Aquel día. No se me olvidará jamás aquello. Délio Teoledo, dos goles en toda su carrera. Y si se trabaja, se puede. Así que arriba a todos. JJDR17, muchísimas gracias por esa suscripción, hermano, con Twitch Prime. Gracias por elegirme a mí, como digo siempre, ¿vale? Parece que os mola salir los vídeos, son muy cabrones, pero gracias de corazón. Gracias de corazón. Y me acuerdo que Délio Teoledo marcó como dos goles en primera división. Pues los dos fueron a nosotros y nos quedamos fuera de Europa con Fernando Torres, ¿no? En aquel equipo y demás, ¿no? Y la verdad, tío, es que te pones a pensar y, bueno, pues hay gente que yo entiendo que a lo mejor es más joven o que no tiene recuerdo de aquella época. Pues imaginaos, los chavales que tengan ahora mismo 15 años llevan mamando toda la época de Simeone, ¿no? Y demás, o 14, o 13, o 12. Y entonces al final, pues igual no valoran lo que ha hecho Simeone por el equipo fuera de los títulos, que la gente siempre te dice que no, no ha ganado tanto, solo lo importante, solo una liga. Bueno, en fin, si uno se pone a pensar realmente con, bueno, pues en todo, ¿no? Y a mirar lo que había en el pasado, pues se da cuenta de lo que ha hecho el Cholo Simeone y la verdad que es una auténtica barbaridad, ¿no? 300 partidos, no, perdón, son 300 victorias, creo que en 500 partidos o prácticamente 500 partidos. Tengo aquí los datos, dame un segundo, que lo voy a mirar en mi Instagram que he puesto esta mañana un post. Ya sabéis, ya, como digo, pongo opiniones y demás, bueno, en fin, se abre incluso debate entre la propia comunidad y tal. Y tengo aquí el chivato, ¿no? Son 499 partidos, o sea, está uno de 500 partidos, que lo va a jugar contra el Getafe, ¿no? Es el siguiente. 300 victorias y ha ganado una liga, dos UEFA Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Bueno, habrá gente desde fuera, digamos, ¿no? Que no entienda realmente lo que hizo el Cholo Simeone, ¿vale? Por este equipo. Bueno, pues para que os hagáis una idea, cuando el Cholo Simeone llega al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid acaba de ser eliminado por un segunda B, el Albacete en este caso. Y es un equipo que está más cerca del descenso, como lo digo, ¿eh? Más cerca del descenso que de la UEFA Europa League. Estamos hablando de un equipo que le costaba horrores entrar en Europa, estamos hablando de un equipo que prácticamente no recuerdo por lo menos tres años consecutivos de entrar en Europa antes del Cholo Simeone. No hay que olvidar que ahora con el Cholo llevamos, pues en fin, prácticamente cada año quedando... No, menos el primero, el primer año que no le dio tiempo a meternos en Champions, que nos quedamos quintos y entramos en UEFA. El resto de años ha quedado siempre entre los tres primeros, ha ganado una liga, varias veces ha sido segundo. Me refiero que fuera de los títulos y de todo esto, obviamente está la estabilidad y para mí, sinceramente, esa estabilidad es lo mejor que nos ha dado el Cholo, ¿no? Ese crecimiento financiero, económico y esa estabilidad, esa regularidad, ese no tener miedo de que el año siguiente el equipo pueda defender o de que no vayamos a ver un partido en Europa, que eso estaba en su momento, ¿no? Porque llegamos a defender a segunda división en su día y yo creo que por encima de los títulos, de lo que se suele hablar siempre, ¿no? Los títulos y tal, al final yo creo que lo que el Cholo devuelve al Atlético de Madrid es el lugar que le corresponde, que para mí, sin ninguna duda, es el ser el tercero en discordia, aunque suene feo. Alguno por ahí puede pensar, qué poco ambicioso, qué poco conformista, ¿no? No, es que el Atlético de Madrid por historia y por, digamos, margen económico es el tercer equipo de España. Los dos primeros todos sabemos cuáles son, todos sabemos para quién está montado este circo, esta liga, estas competiciones, todos hemos visto por qué han hecho la Supercopa como la han hecho y por qué el año pasado se inventan un sorteo, este año no hace falta sorteo porque descuadra más de otra manera. En fin, todos sabemos realmente para qué está montado este juego, porque son los dos equipos que dan más pasta y son las gallinas de los World de Oro, de los sinvergüenzas que están al mando del fútbol español, tanto en la federación como en la liga, y todos sabemos de qué funciona esto, cómo funciona esto, ¿no? Y el que tenga un poquito de edad ya y todo de frente sabe de sobra cómo funciona esto y cómo funcionan todos los estatutos, los árbitros y todo lo demás, ¿vale? Pero fuera de eso, creo que le devuelve ese lugar, ¿no? Que para mí, sin ninguna duda, es ser el tercero en discordia. Quiere decirse, tienes que estar ahí pegándote con los dos primeros. Como mínimo, ese es tu lugar. Como mínimo eso. Todo lo que sea por encima de eso, que tú quedes por encima de alguno de estos dos, que tú ganes alguna liga y tal, es algo harto extraño, ¿no? Es algo muy complicado y solo hay que decir que de las últimas 31 ligas, si no estoy mal, han ganado 28 entre Madrid y Barcelona y el resto los ha ganado el Atlético de Madrid. No, miento, 28 no, porque estaba el dobriete. Pero prácticamente desde el año 90 hasta ahora, creo que ganó una el Valencia, dos el Atleti y una el Depor o algo así. Estamos hablando, como muchos cinco, que igual me baile algún dato, pero estamos hablando de cinco ligas entre 18 equipos y 25 o 26 ligas entre el resto, o sea, entre los otros dos que quedan, perdón, entre el dúo, ¿no? Ahí te puedes hacer un poco la idea de lo complicado que es que un equipo que no sea Madrid y Barcelona gane esta liga española. Es muy complicado, es algo casi imposible. Joder, si de treinta y pico temporadas, 25 o 26 se las han llevado dos equipos y las otras cuatro o cinco se las han llevado entre el resto de equipos, obviamente estamos hablando de algo que es sumamente difícil, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? La regularidad que te da el haber entrado en esa dinámica que es para mí la historia del equipo realmente, que es ser el tercero en discordia como mínimo, de ahí para arriba lo que se pueda, obviamente no hay que ser tan poco conformista y hay que intentar pelear por todo. El Cholo es un competidor nato, hay gente que a veces dice que le gusta perder y tal, obviamente no, otra cosa es que él haga lo que entiende que es mejor para poder ganar y que otra persona pueda pensar que es otra cosa distinta. Yo soy el primero que ha habido cosas del Cholo Simeone que no me han gustado y las he comentado, no pasa nada por criticarle, ni se es menos cholista, ni se deja de creer, ni se le deja de querer ni nada, si dices, oye, pues no entiendo por qué juega tanto Saúl, por ejemplo, a mí es una cosa que me quema mucho, no entiendo por qué Saúl juega tanto porque creo que no se lo merece. Bueno, pues el Cholo tiene sus manías, tiene sus cosas, le cuesta a veces dar la alternativa a la gente nueva, tarda a lo mejor en acostumbrarse, etcétera, tiene sus cositas, pero es obvio que no deja de ser uno de los mejores entrenadores de la historia de la Liga Española en general y obviamente el mejor entrenador de la historia de Atlético de Marquit. Como contrapartida, para echarnos unas risas y tal, vamos a ver un poco la noticia de cuando el Cholo Simeone cae en el Atlético de Marquit como entrenador, inicia su etapa y vamos a ver lo que pensaba la gente cuando vino el Cholo, vamos a ver los comentarios, hay uno que es el de Estrella, el comentario de Estrella, que realmente a mí me hace mucha gracia y siempre que hace un año el Cholo en el banquillo me da por verlo. Vamos al diario Marca, por ejemplo, oficial Simeone, entrenador del Atlético de Marquit. Bueno, el club que comunica la contratación del técnico será presentado el próximo martes en el Calderón, como estáis viendo es 23 del 12 de 2011, estamos hablando de 9 años, que hoy se cumplen justo cuando suba este vídeo y cuando lo estoy grabando. El Atlético de Marquit ha confirmado, mediante un comunicado, que el técnico argentino Diego Pablo Simeone será el nuevo entrenador del equipo rojibranco, tras rescindir ayer el contrato con Gregorio Manzano, grande gollo. La directiva cochonera presentó al Cholo Simeone una oferta, que ha aceptado, ya que será el nuevo técnico rojibranco para lo que resta de temporada y una más. Será presentado el próximo martes, día 27, a la 1 y media horas, ahora, bueno, 13 puntos, 2.30, 13.30, en el Vicente Calderón. Bueno, este es el que más gracia me hace, ¿no? Moe Borat, que tiene un gran mote, ¿no? Moe Borat, un gran... Con este se van al descenso, viene por la pasta solamente. Bueno, pues ahí está, grande, grande, visionario, espectacular este hombre, Moe Borat, desde aquí. Si estás viéndome, hermano, que no creo, eres el tío más grande de España. Deberías de ser, o sea, eres un hombre que ante Rappel y a la Mifuster, pero con un nick más molón. Espectacular. Mejor que Mazano seguro que es. Está aquí un tío listo, obviamente. Todavía me acuerdo de las paradas que dio Pepe Akasquer. Bueno, esto se está contestando aquí... Se están contestando aquí a... Bueno, se están picando, eso no lo voy a leer porque me interesa. Tenemos que fichar a Neymar y quitárselo al Barça o al Madrid, que es un pedazo de jugador de la hostia. Simeone, pídeselo a Cerezo para Navidad. Seguro que este chaval nos proporciona muchos títulos y si hacemos un marketing y vendemos muchas camisetas y luego lo vendemos dentro de dos años, sacamos el doble. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado, este sabía, ¿eh? Hay que ficharle de ojeador a... 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 Oye, ¿lo podríamos haber fichado por 70 o 80 millones en aquel momento? A lo mejor... Bueno, claro, no, no podríamos haberlo fichado, obviamente. No lo podríamos haber fichado, pero imaginaos que lo fichan y lo... La verdad que, ojo, ¿eh? Este hombre tenía que haber llegado en agosto. Hemos perdido ya todo y ahora será muy difícil arreglar este desavisado. Pero le ha pasado al Atleti lo normal, que no se hacen las cosas bien en su tiempo y las consecuencias son terroríficas. Lo raro es que se hubiesen acertado en los fichajes y en el técnico. Son unos inútiles. Pues aquí, uno que sabe también. Mirad, eh, mirad... Mirad a Chambi lo que dice aquí, eh. Es el entrenador ideal del Atleti. Violento, mal encarado, sobrevalorado y marrullero. Igualito que sus aficionados. Bueno. Al principio, cuando he visto lo del entrenador ideal del Atleti, he dicho... Oye, pues igual... Igual va bien. Igual va bien. Pero luego... Meh. Luego ya... Luego ya... Meh. Vale. Pero bueno. Ay, no me deja ver más comentarios. ¿Por qué no? Yo creo que... No me deja ver más comentarios. Bueno, pero sobre todo me ha hecho mucha gracia ese, ¿no? Que decía algo así como... Eh... Bueno, este tío viene por la pasta. Que está ganando un buen dinero. Que de eso es otra cosa de lo que no sé para hablar, ¿no? Del tema de... Del tema de... Bueno, pues... De lo que gana o deja de ganar. Y como hice hace un vídeo... Como dije en el vídeo que hace un tiempo... ¿Qué hice hace un tiempo? Soy tonto, tío. A veces. Eh... El Cholo Simeone es solo... Solo en competiciones europeas el Atlético de Madrid ha ganado más de 400 millones de euros. Solo en competiciones europeas. Desde que ha llegado el Cholo nos hablamos ya de fichajes y demás, ¿vale? Nos hablamos ya de las ventas de Griezmann por 120... De la de Rodrigo por 70, de la de Lucas por 80, etc. Solo, solo en competiciones europeas ha ganado el Atlético de Madrid más de 400 millones de euros. Competiciones europeas en las que antes no se entraba. ¿Vale? Importante esto. Entonces, que alguien haga cálculos de lo que le cuesta al club y demás. Y ya os digo yo que de momento está saliendo barato. De hecho, yo si fuera el Cholo pediría cobrar el doble, sinceramente. Así que bueno, como decía, casi 500 partidos. Está a falta de uno, que será contra el Getafe. 300 victorias. Un entrenador que sobre todo por encima de los títulos. Que ya he comentado que ha ganado Liga, ha ganado Copa. Ha ganado absolutamente todo lo que se puede ganar. Liga, Copa, Europa, Liga. Todo menos la Champions, que ha llegado a dos finales. Y por ende, obviamente, no ha podido ganar el Mundialito porque no ha ganado la Champions. Pero ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado. Menos Champions y Mundialito, que no lo ha jugado. Y ha estado cerca de ganar la Champions en dos ocasiones, ¿no? De hecho, con el Cholo Siménez han llegado dos finales de Champions. Que obviamente no son ningún título ni nada, pero hay que tenerlo en cuenta. Y con el resto de entrenadores de toda la historia del Atlético de Madrid, tan solo se ha llegado a una. Y todo esto en nueve años. Pues yo creo que no está nada mal. Como digo, siempre se puede discutir y por supuesto se habrá debate. Eso no está claro. Algunas decisiones, se habrá debate del estilo. Se habrá debate de cómo él entiende el fútbol. Te puede gustar más, te puede gustar menos. En fin, eso está claro que admite debate, ¿vale? Y está clarísimo. Y a mí hay cosas del Cholo que a veces me desesperan. Le amo con toda mi alma y besaría el suelo que pisa. Y creo que es la figura más importante de la historia del Atlético de Madrid. Pero sí que es cierto que a veces hay cosas que yo no entiendo tampoco. Algunos cambios, algún empecinamiento con algún futbolista que no está dando el nivel y que sigue jugando. Manías, ¿no? Es un animal de manías, como quien dice. Para que me entendáis. Y de costumbres. Y a mí no me gustan algunas cosas. Pero de ahí a querer ponerle como sobrevalorado o como mal entrenador. O en fin, es una auténtica barbaridad. Y está claro que es sin duda uno de los mejores entrenadores de la historia de la Liga. Y sin duda el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Como digo, eternamente agradecido. Yo creo que es el mejor entrenador posible para nuestro equipo. Estoy profundamente convencido de lo mismo. Y sí que es cierto que, bueno, pues por mucho que se hable de sueldos. Y por mucho de que en la caverna nacional madridista y en la caverna catalana quieran hablar del sueldo. Y de que está de igual a igual a Madrid y Barcelona, etc. Y todo este tipo de mierdas. Y todos los borregos adoctrinados por este tipo de gente, ¿no? Que se hacen llamar periodistas. Pero en realidad son simplemente palmeros, ¿no? De estos dos equipos. Pues se va a hablar del sueldo. Se va a hablar de la tanda de penaltis de Milán. Se va a hablar del cambio de correa por este. O del cambio del otro por aquel. Y todas esas mierdas. Pero los que tenemos dos de ordeferente y un poquito de criterio. Lo tenemos claro. Y para finalizar, como dice mi amigo Miguel Quintana. Que es una frase suya y a mí me encanta. El suelo del Cholo Simeone es el suelo de la mayoría de... No, perdón. El suelo del Cholo... Del Chollo... Es que es un Chollo realmente. Es que yo me paro a pensar y es un Chollo. Por eso en vez de Cholo me sale Chollo. Es que es un Chollo, tío. Había que pagarle más. Por favor. Hay que hacerle un bízun al Cholo Simeone. Todos. Le ponemos 20 grillos entre todos. Y así cobra lo que se merece. Como dice mi amigo Miguel Quintana. Ahora sí lo voy a decir bien. Que el suelo del Cholo Simeone es el techo de prácticamente todos los entrenadores que, digamos, no son top mundial, ¿no? Hay otros que son Jesucristo, Club, Guardiola, que son buenos entrenadores y tal. Pero, en general, el suelo del Cholo Simeone es el techo de muchísimos entrenadores. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like si es así. Suscribiros para más contenido. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Opa, Leti. Y, como no. Ole, ole, ole. Chollo. Chollo. Simeone.